La arañita, la arañita, hizo su casita, hizo su casita, tan llena de amor, tan llena de amor. Vinieron los niños y se cayó. ¡Pum! Esa arañita se asustó. Así no es la canción, pero bueno, me quedo. Hola, mis niños y mis niñas. Vamos a iniciar nuestra clase de estudios sociales con el tema del trabajo en el campo y en la ciudad. Recuerden que el tema del trabajo ya lo vimos, porque es muy necesario el trabajo en los adultos. Gracias al trabajo de los adultos, nosotros podemos tener dinero para comprar nuestras necesidades y cubrir nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Como es la alimentación, la salud, los servicios básicos de electricidad, agua, en fin, muchas cosas que se necesitan dentro de un hogar. Y esto es gracias al trabajo de las personas adultas, ¿verdad? Entonces, pero hay diferencia entre los trabajos que se realizan en el campo y los que se realizan en la ciudad. Vamos a ver cuáles son. Y el trabajo que realizan las personas adultas, recuerden que son personas adultas, porque los niños no tienen que trabajar. Quienes tienen que trabajar son los grandes. Los niños tienen que prepararse, estudiar mucho, para luego ya ser grandes y tener una profesión y poder trabajar, ¿verdad? Ya sea en el campo o en la ciudad. Todos los niños tienen derecho al estudio, no al trabajo. Eso sí que no. Ok. En el campo, los trabajos que se realizan son como, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la pesca y la minería. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la ganadería, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Con qué trabajan estas personas en la ganadería? Usted sabe. Pues en la ganadería trabajan las personas referente a lo que son los animales, ¿verdad? A criar animales para así poder realizar su trabajo y obtener dinero. Así mismo con la agricultura, la pesca y la minería, ¿verdad? Este fue un ejemplo del que yo le di. Así las personas ganan sus dineros para poderse mantener diariamente y cubrir todas las necesidades básicas que requiere un hogar. En la ciudad, en la ciudad tenemos trabajos como, por ejemplo, la electricidad, la construcción y el comercio, entre otros trabajos. En la ciudad hay muchos más trabajos porque las personas suelen ser aún un poquito más preparadas. Eso no quiere decir que en el campo no se preparen, también se preparan, ¿verdad? Pero en la ciudad ya es diferente, ya hay más trabajo, ya hay más cosas que hacer. Bien, como cuando decimos en el comercio, esto tiene relación un poquito con el campo. ¿Por qué? Gracias a las personas que realizan los trabajos en el campo, en la ciudad puede haber este trabajo, este comercio. Porque gracias a ellos, nosotros acá en la ciudad podemos tener un trabajo de comercio. Ya sea a la venta de animales, o sea de animales que son para comer, ¿verdad? Podemos tener peces gracias a los pescadores, ¿verdad? Podemos tener nuestros pescados en la mesa para podernos alimentar, nuestros mariscos, las personas que realizan la pesca, ¿verdad? Y así con estos otros tipos de trabajo. Gracias a ellos, nosotros acá en la ciudad, como les mencioné, podemos distribuir y llevar nuestros alimentos al hogar. Y por eso siempre se le dice a usted que a los papitos y a las mamitas hay que darle muchísimas veces las gracias por todo lo que nos dan diariamente. Y que no hay que hacer diferencia social con una persona del campo y una persona de la ciudad. Todos somos seres humanos y merecemos respeto, ¿verdad? Entonces, este es el trabajo que realizan los adultos para nosotros poder obtener una mejor calidad y débil, ¿verdad? Gracias al dinero que ellos ganan. Y esto es lo que vamos a estar trabajando, mis niños y mis niñas. Me despido. Chao. Chao.